Esta cara larga de mirada perdida, esta figura enjuta que se seca los ojos, el canto que lloro es la enfermedad. No soy yo misma alguien que habita en mí, un personaje de ficción que chilla y patalea palabras que zumban mis oídos. Soy presa de no sé qué locura esta mañana. Me he dejado una herida en la horta, me he dejado mi alma en un cielo de ceniza, pasiones confundidas. Soy una niña que se aferra ahora a su abrazo, que se mira ante el espejo, que ve alguna que otra llaga, que busca su cuerpo. Ella no es más que yo misma, que la oscuridad no nos ciegue, que estemos pendientes del calendario. Por favor, tiempo, páranos un poco los pies, como haré para cedernos un poco y mantener la conciencia mía, tuya, suya, de los nuestros. Volar del armario, partir la sábana. Me encantaría, me encantaría vivir la una en la otra, arañar tus músculos, escapando a la esencia de este mundo, encontrarme contigo en susurros, en el lenguaje de una naturaleza desatada. Porque quiero soñar por soñar, un baile con otros labios, aliento en otra piel, albedrío, jugar con el alma. Que por acabar de partir la sábana y hasta quizá volar del armario, nos encontremos algún día, en algún segundo de ola, que se parte nuestros desnudos. Y es que todo se hizo para que tuviéramos un nuevo discurso. Mundo donde nos cuenten, donde contemos historias al oído, poemas desde dentro, todo se hizo para que la vida no estuviera.